Música Hemos hablado en reiteradas ocasiones uno de los problemas número uno de los dominicanos las dominicanas, la inseguridad ciudadana estamos presos en nuestra propia libertad y eso es mucho decir usted tiene una cárcel que se llama su casa, su hogar y ni ahí está seguro más allá a la posición las palabras, lo discurso por ejemplo anacrónico como hemos establecido de las autoridades que vienen cometiendo graves errores con relación al tema de la inseguridad ciudadana porque vienen aplicando, amplificando los errores del pasado, por ejemplo aplicar medidas cortoplacistas un momento dado el gobierno se vio acorralado con relación al fenómeno de la delincuencia la inseguridad ciudadana y envió el famoso patrullaje mixto, militares y policías eso lo hizo el PLD y fracasó al parecer estamos ante la presencia de que el fenómeno de la delincuencia y no al parecer se confirma no al parecer se confirma está imponiéndose a base de sangre y fuego en el pueblo dominicano y aquí entramos entonces en la parte constitucional de los derechos fundamentales y uno de los más sagrados derechos que es el derecho a la vida que tiene dominicano si el gobierno a través de las autoridades no tiene la capacidad de garantizarle ese sagrado derecho a los dominicanos más allá a que usted tiene que cuidarse ¿quién se lo va a garantizar? desde el punto de vista constitucional hemos establecido la República Dominicana goza para decirlo así de un estado social democrático y de derecho ahora la palabra goza de un estado social democrático y de derecho es factible pronunciarla es factible hacer cita de la misma digo que goza porque una de esas grandes conquistas que alcanzó el pueblo dominicano a partir del año 2010 fue cuando se le dijo somos un país que goza de tener un estado social democrático y de derecho artículo 7 de la propia constitución dominicana sin embargo hay un divorcio entre ese gozo de cual se le habló a este pueblo y la triste desgarradora realidad la tristeza que envuelve a una familia cuando le matan cuando le asesinan a un familiar cuando un familiar cae fruto de la funesta delincuencia que no es como dicen algunos que está ganando terreno el terreno lo ganó y sembró que sembró la delincuencia el terror que sembró la delincuencia lo que Ega Morín establecía bueno estamos en la era de las incertidumbres pues así está el pueblo dominicano estamos ante el proceso por un lado de la degradación de esta sociedad acompañada a su vez de esa era de las incertidumbres que vive el pueblo dominicano usted evalúa cuáles medidas se le vienen anunciando a este pueblo para enfrentar el fenómeno usted ha escuchado el famoso barrio seguro que fue un fracaso en los tiempos de Leonel Fernández claro que sí usted escuchó al gobierno del PLD amplificar hablo de Danilo Medina lo que hizo Leonel fracasó usted observa ha escuchado a este gobierno con el tema enviar militares a las calles y fracasaron porque hemos establecido que irse a las causas subyacentes del fenómeno de la delincuencia no es lo que quieren sin embargo aplicar medidas corto plazista improvisadas como la que se vienen aplicando que pasa cuando el fenómeno es mucho más complejo que se amplifica impone el rostro más oscuro el rostro del dolor el caso de ese gerente de una estación de combustibles un caso reciente de sangre que lo asesinan para quitarle su arma a ese señor de 51 años le quitaron su arma y le dan siete disparos en su trabajo en su área de trabajo en horas de la tarde y quien responde por el que autoridad le va a decir a la esposa a los hijos y demás familiares que ese caso como otros que han consternado a la sociedad dominicana marca el termómetro más elevado de la violencia o de los ciclos de violencia y de inseguridad ciudadana el mensaje está claro no somos capaces y las autoridades al parecer no tienen la capacidad de enfrentar este elemento ya citado de la inseguridad ciudadana el cual ha convertido a los dominicanos en rehenes en rehenes en estar presos en su propio hogar ahí está la muestra miren el momento tétrico cuando llegaron vieron lo ocurrido que acaban con la vida de ese gerente Francisco Javier Santiago Blanco 51 años de edad los delincuentes llegaron en una motocicleta dispararon a Francisco para despojarlo de su arma de fuego así está nuestro país patas arriba así está la sociedad dominicana bañándose en sangre sangre de gente inocente de gente trabajadora que le aporta a este país y desaprehensivos delincuentes bandidos se lo está llevando de qué manera matando miren esas imágenes de Francisco nos dice cómo nuestra sociedad está miren he dicho acá un mil veces que es fundamental cuando la sociedad dominicana llega a un punto tan elevado como el que estamos viviendo hoy en día y por qué hice cita un momento dado con relación a la propia constitución porque desde el punto de vista constitucional el estado debe de velar por la seguridad de cada ciudadano ahora el estado de derecho es intermitente funciona para una minoría que es la élite que está allá arriba que incluye esos altos funcionarios ahora no funciona para los de abajo no funciona para las clases medias por lo tanto usted puede quizás pensar que la constitución es un pedazo de papel que no funciona para la mayoría de los dominicanos porque no se le garantiza el derecho de vivir en paz en tranquilidad en sosiego que como hemos establecido una frase que un momento dado la pronunció el reprusiano que estamos hablando Guillermo 3 por qué la pronunció Guillermo 3 y por qué la misma toma relevancia internacional tras la figura de político alemán de origen judío Ferdinand que fue quien le dio esa prevalencia esa importancia bueno porque ese rey prusiano Guillermo 3 entendió Federico Guillermo 3 asimiló y entendió que un pedazo de papel no podía interponerse entre él y su pueblo ante una constitución o una monarquía constitucional entonces él la calificó la llamó la trató como un pedazo de papel Balaguer lo hizo muy famoso en nuestro país por cierto cuál es el punto acá que desde el punto de vista constitucional los derechos fundamentales de los dominicanos no están asegurados y el derecho número uno es el derecho a la vida ahora nos están quitando la vida mira la muestra el señor Francisco Javier Santiago Polanco de 51 años de edad quien laboraba por varias décadas en una estación de combustible en el ensanque en la fe de la avenida San Martín donde fue sorprendido por delincuentes quienes de manera despiadada le cegaron la vida utilizando un arma de fuego bueno él estaba como el jefe de la bomba el supervisor de la bomba estaba supervisando los trabajadores estaba ahí sentado y ahí lo sorprendieron los tigres eso es terrible hermano eso el alma de uno hermano mío no puede sentirse bien hermano mío porque con esta tragedia hermano una persona reconocida aquí una persona siempre con uno aquí en el trabajo imagínese hermano como usted cree que uno puede sentirse hermano agoteado hermano mío y dolorido asimismo sus ex compañeros de trabajo externaron que Francisco nunca tuvo problemas con nadie que llevaba a la fiesta en paz con todo el mundo es una persona reconocida hermano de aquí de esta bomba de este trabajo una persona reconocida una persona sana y seria hermano responsable dar este suceso y solidarizarnos con los familiares desde el hoyo en cuanto a las investigaciones tan pronto ocurrió este hecho en la tarde de ayer personal de la policía nacional acompañado representantes del ministerio público asumieron las pesquisas cumpliendo los protocolos se hizo pues se procesó la escena por parte del personal de la policía científica y posteriormente se ha estado realizando entrevistas a personas que fueron testigos oculares del hecho además se han levantado las cámaras de videovigilancia de este comercio y de zonas aledañas ya en el transcurso del día podremos tener mayores detalles conforme avance las investigaciones el desasosiego la impotencia la incertidumbre cada día gana terreno en la sociedad dominicana ¿por qué gana terreno? porque la delincuencia arrasó con el terreno y nadie tiene paz por lo menos como digo soy claro los de abajo las clases medias los de arriba sobre todo los altos funcionarios están bien asegurados tienen guardaespaldas y por lo tanto hablan desde su posición un discurso que como he dicho anacrónico desfasado trasnochado que estamos enfrentando la delincuencia ¿cuál delincuencia? si a diario aquí matan a hombres de trabajo a diario atracan a esa mujer de trabajo ¿y quién responde? usted tiene por cierto maestro a General Ten al ministro de interior el Chu que hablan mucho y han fracasado los dos aplicando políticas como digo improvisadas cortoplacista mientras el fenómeno de la delincuencia ni es cortoplacista y los delincuentes no están improvisando están matando están asesinando a este pueblo dominicano ¿usted cree que Francisco ese gerente de esa estación de combustibles recibir siete disparos y le llevan su arma de fuego es hoy como le digo claro bueno hay un discurso que dice el fenómeno de la delincuencia no solo le compete a las autoridades le compre discurso siempre y cuando haya la suficiente calidad moral por un lado y dos cuando la ciudadanía pueda confiar en las autoridades mire aquí hay un principio que tengo que citarlo de Confucio cuando decía que hay tres características esenciales que se le puede resaltar a un gobierno cuando es buen gobierno establecía Confucio que el gobierno que el gobierno le garantice escuche alimentación y abundancia a su pueblo dos que le garantice seguridad a su pueblo y tres que el pueblo pueda creer en el gobierno y para Confucio ese activo en número tres la confianza del pueblo hacia el gobierno es el activo número uno porque un pueblo que confía en su gobierno está tranquilo en que el gobierno realmente está trabajando está enfrentando los males sociales ahora cuando ese activo no existe y se pierde entonces se impone lo que hoy estamos viviendo como decía el herritero Eiga Morín la era de las incertidumbres y estamos en esa era y lamentable y desgraciadamente la delincuencia ha roto todos los límites moralmente permitidos en la sociedad dominicana nadie está seguro porque el fenómeno se impone y sobre todo le ha cambiado los hábitos al hombre de trabajo un amigo cercano a Francisco habló y escuchen llorando lo que dijo este señor adelante o si no él me da una bola hacia el trabajo y me sorprendió mucho la noticia pero Francia era una persona muy trabajadora muy servicial y dedicada a su familia es una pena esto lo que está pasando vemos que ha sido un poco hasta extraño que no había seguridad aquí como sabemos no es extraño porque él se cuidaba mucho sumamente extraño pero él se ha cuidado bastante me consta porque era su vecino y siempre se lo decía a Francia no, no, no yo siempre estoy estoy cuidado ahí me sorprende me sorprendió esta noticia de verdad que sí hasta ahora Don Eligencia hasta ahora la versión que se ha escuchado de que fueron antisociales yo por los medicamentos yo estoy lo que he estado durviendo mucho y me levantaron me levantaron esta noticia como eso de las 5 5 pico no lo sabía de verdad que no lo sabía pero lo que dice fue que que dieron unos disparos y que cayó abatido ahí pero pero no sé qué extraño que a esa hora o a la hora que fue con tantas personas y con tantos movimientos cosas sucedan ese tipo de cosas sucedan antes para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel de Apo y activar la campanita de notificaciones